Muy buenas a todos. Bienvenidos al webinar de Comunicación Política Digital. En el vamos a ver un poco cómo han ido las diferentes campañas digitales que se han realizado desde 2011 a partir del inicio del 15M. Y luego también veremos un poco cuál ha sido la estrategia en el caso de Podemos, que es parecido y es similar a lo que se ha hecho en el activismo. Entonces, para ello un poco, bueno, os resumo brevemente quién soy, quién es el que está delante de vosotros para que lo sepáis. Y además os dejo ahí tanto mi Twitter arriba, que es Pab Gallego, como mi blog y luego mi email, también para que es pabl.gallego.gmail.com para que me podáis escribir o mandarme lo que queráis. Bueno, es decir, de 2011 estuve trabajando en BMW, luego estuve trabajando también en García Carreo en 2012, como veis ahí. Luego una startup que se llama TTR, en consultoría de marca como Interbrandt y he terminado el año pasado trabajando en Kumotai. Ahora mismo además también estoy dando clases, doy clases también del tema de campañas digitales también en el máster del MIP, que es un máster que está en la institución del ISTI. Bueno, y entonces diréis, bueno, has estado trabajando en todo esto a nivel de marketing y en el activismo. He estado, estuve colaborando, iniciando el movimiento que sería Democracia Rallier, en el cual ahora veremos varios ejemplos de cómo trabajamos y cómo actuamos en el tema de las campañas de comunicación digitales. Luego también estuve iniciando lo que sería la petición de No Más Corrupción en España, que planteaba la posibilidad de hacer dimitir a las personas que estaban implicadas en el caso Bárcenas, que por cierto es curioso, pero a día de hoy es actual que acaba de salir que el juez Rúa ha aprobado ya que es última hora, que acaba de aprobar que ya hay sentención, que digamos que se ha aprobado que la Caja B era cierta. Luego, tras eso, iniciamos una campaña en la cual queríamos plantear el tema de hacer una consulta digital para intentar ver los puntos claves, los cuales la ciudadanía estaba de acuerdo para iniciar un cambio político, económico y social. Que se llamaba Ahora Tú Decide. Y por último, en 2014, pues bueno, he estado colaborando un poco en Izquierda Abierta, que es un partido que trabaja dentro de Izquierda Unida, haciendo primaria, colaborando con ellos para que hicieran unas primarias digitales. Luego un primer europeo que también estuve haciendo varias campañas, como por ejemplo una que es Hay que Votar. Y en Podemos colaborando sobre todo con el equipo Sumando Podemos, que bueno, con que ya esté disuelto, pero era así. Mi Twitter era Pab Gallego, ¿vale? Y además, os recomiendo que si queréis hacerme preguntas, lo que podéis hacer sobre todo es estar, digamos, tuiteando con el hashtag Comunicación Política, porque yo voy a responder por ahí. Y para que lo veáis todo, mi Twitter es este, que ha preguntado uno de los compañeros. Entonces, vamos a decir un poco cómo funcionaba el marketing político antes de 2008, ¿vale? Al final el marketing político lo que se basaba era en hacer investigaciones, buscar datos, mirar el CIS, mirar la serie de problemáticas que tenía la ciudadanía. Luego con estos problemas se dotaba de unas ideas, de un contenido, que al final son las propuestas. Luego se planificaba una estrategia y por último se lanzaba la comunicación, ¿no? Y entonces al final luego nos vemos ahí, ¿no? Con ese tipo de campañones, ¿no? Que al final hacía el Partido Popular, el Partido Socialista, que eran gigantes y enormes, y bueno, que también los podemos ver hoy en día como el último que hizo en Dos Hermanas Podemos, ¿no? En Andalucía. Y bueno, ahora os dejo lo que sería el inicio y lo que quiero que os quedéis, porque al final todo lo que vamos a ver luego está basado un poco en esto, ¿vale? Está basado un poco en el inicio, el final del marketing político digital, bajo mi punto de vista, viene desde la campaña de Obama de 2008. ¿Por qué? Porque si os fijáis bien, hay dos cuadrados, dos restángulos, perdón, que dicen al final únete al movimiento, ¿no? Y piden el código postal y piden la dirección de correo. Y no te preguntaban nada más, ¿vale? Es decir, era un formulario muy escueto, lo que querían era tener una forma de contratar contigo y saber de dónde eres, ¿no? Esto es fundamental al final para poder trabajar lo que sería todo lo que sería la campaña digital de la campaña de Obama. Pero bueno, vamos a iniciarnos en el tema de cómo fueron las campañas que realizamos nosotros, a través, en este caso, del activismo, y luego hablaremos también del tema de la política, porque al final la campaña de Obama que os he comentado anteriormente y la campaña de Podemos de las europeas fue un poco similar. Y luego los explicaré con ejemplo. Bueno, ¿cómo se inicia cualquier tipo de campaña política en la cual una organización, un colectivo o un candidato o, digamos, un nuevo partido empieza? Pues empiezan siempre con un manifiesto, ¿vale? Empiezan al final el manifiesto, es lo que hace que comience la comunicación y que se plantee, se identifique qué es lo que ese grupo, colectivo, persona, quiere o desea, ¿no? Bueno, en el tema de 2011 lo que empezó a cambiar un poco fue el tipo de lenguaje, ¿no? Es decir, si los colectivos, por ejemplo, tenían una percepción ante el sistema económico de terminología anticapitalista, lo que planteaban era decir que el sistema económico era injusto. O que el lenguaje del ciudadano, 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 también se basaba más en la gente, la gente, la gente, ¿no? Es decir, una serie de cambios que al final lo que hacía era que la comunicación, digamos, fuese mucho más práctica y llegase a muchísima más gente, ¿no? También al final que los primeros movimientos fueran apartidistas y sindicales ayudó mucho porque al final la gente escuchaba más cuando veía de que la persona que tenía al otro lado era realmente el portavoz o el colectivo en Facebook o en Twitter, en las redes sociales, se daba cuenta que al final no buscaba nada, no buscaba ir a un congreso, no buscaba ir a un Senado, sino que se sentía como ellos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, al final también es el, tanto este POS o el manifiesto de democracia del ya que hablaba de que somos personas normales y corrientes, somos gente como tú, gente que se manda por la mañana. Es decir, que al final buscaba ese tipo de acercamiento, ¿no? De cercanía. Entonces, como por ejemplo un colectivo como Democracia Real Ya, en el cual se inicia tras, digamos, varias personas. Yo, por ejemplo, en este caso, en este POS anterior, contactan conmigo a través de otra plataforma que era Juventud en Acción y esta plataforma me mete, digamos, la persona que la llevaba dentro del grupo de Democracia Real Ya y aquí, digamos, nos reunimos un montón de personas totalmente distintas, con percepciones de la política distintas, aunque sí es cierto que había un mínimo común denominador, que era que al final estábamos cansados, estábamos indignados, estábamos hastiados y que intentábamos de alguna manera movilizar a la gente desde una plataforma que no estuviera ligada ni a un partido ni a un sindicato. Es decir, que no tuviese un objetivo, sino que realmente el objetivo fuera simplemente la protesta y poner unas propuestas encima de la mesa. Pues entonces, nosotros al final, y aquí os dejo lo del tema del hacktivismo, usábamos Facebook para autoorganizarnos. Entonces, al final, lo que teníamos era un representante de cada colectivo, de cada blog, de cada ciudad dentro del grupo y ahí, pues bueno, votamos los nombres, los días, los lugares de la reunión. Aquí es donde también se votó al final el día de la manifestación del 15M, que se cogió estratégicamente para que fuera una semana antes de las elecciones municipales. Y también, al final, un poco de dotar el continuo del movimiento, donde se debatía el tema de las propuestas. Luego, si avanzamos a días previos antes, a mayo de 2011, nos ocurrió algo muy curioso. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a convocar la manifestación, nos dimos cuenta que no teníamos mucha pegada, que enviábamos una nota de prensa en un principio a los medios de comunicación y esto lo hacíamos ido solos, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos, con la que empezamos a darnos a conocer, fue aprovechar una oportunidad. La Junta Electoral de Toledo, ¿vale?, prohibió la manifestación de la democracia real ya en Toledo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se produce la prohibición, nosotros aprovechamos para enviar esa nota de prensa, en la cual algunos medios sí empiezan a coger, y automáticamente, con la prensa digital, nos apoyamos en redes sociales para reforzar el hashtag. Entonces, a través de ahí, empezamos a adherir muchísima más gente al movimiento, muchísima más gente empezó a enterarse de la situación y entró dentro de lo que sería la manifestación y comunicando como si fuera una persona más, ¿no? Al final, una de las claves del lanzamiento de la campaña de democracia real ya y del 15M en general era de que cualquiera se podía adherir, ¿no? Es decir, que no había, no se pedía un carnet ni un número de asociado, ¿no? Y, ¿qué es lo que ocurre con toda esta combinación? Que al final esto producía que más gente, pues, al final se adhiera, ¿no? Yo creo que un ejemplo claro también, que sobre todo los que estéis viéndonos desde España hayáis visto, yo creo que fue uno de los últimos, que fue el de cuando Rafael Hernando, miembro del PP, habló de, criticó a Ciudadanos y habló como si fuera Naranjito, ¿no? Y al final, pues, tanto los militantes de Ciudadanos como el propio Albert Rivera lo cogieron como eslogan y lo contraatacaron, ¿vale? Es decir, cada oportunidad que sea un ataque de un contrincante político, cada oportunidad que sea un no, siempre ahí eso hay que aprovecharlo de alguna manera. Es decir, nunca hay que desestimar eso, pues, es la mejor manera al final de dejar en evidencia, ¿no?, al adversario, ¿no? Admitir una, o admitirlo o intentar contraatacar diciendo lo injusto que es lo que te acaban de proponer, como por ejemplo el caso de que te prohíban una manifestación, es lo que te daba más poder, ¿no? Y lo que te da más, más fortaleza. Luego, bueno, si tenéis alguna pregunta o me la dejáis escrita por aquí y luego al final de la transmisión os la contesto, o podéis hacer un hashtag, como os he dicho antes, a través de comunicación política, junto el hashtag, y a partir de ahí, pues, bueno, pues yo la contesto luego en Twitter desde mi cuenta personal, ¿vale? Es decir, todas, al final, toda esta serie de mecánicas funcionaban. Otro, por ejemplo, claro, es que si buscáis en YouTube a través del hashtag no nos vamos y buscáis el vídeo de la madrugada del 17 de mayo, os daréis cuenta que ese vídeo nos sirvió mucho para difundir que se, que a través de la, de intentar quitar a la gente de las plazas, hizo que más gente se adhiriera, ¿no? Os lo explico, situación, el 15 de mayo hay una manifestación, ¿vale? La manifestación concluye. Luego, hay una serie de personas que se intentan quedar, pero al final no se quedan, es decir, se marchan al día siguiente, también un poco porque la policía insistía que se fuesen. Al día siguiente por la mañana deciden quedar, empiezan a hacer una asamblea en la cual redactan un manifiesto que era idéntico, casi idéntico al de democracia del ya, pero que firmaban como la asamblea de sol, ¿no? Como sol. Y luego lo que ocurre es que estas personas se intentan quedar de nuevo y esta vez la policía sí que realmente se esfuerza en cogerlos, en ocultar, en intentar llevárselos de la plaza. Y esto lo que hacemos nosotros es aprovechamos este vídeo para por la mañana lanzar un hashtag con el tema de no nos vamos y convocar espontáneamente a la gente en sol debido a todo esto, ¿no? Esto es lo que ocurre, que al final, si os dais cuenta, pues hace que más gente se adhice a ese movimiento, la gente estaba cabreada, indignada con lo que estaba viendo en el vídeo y utilizamos este tipo de contenido para poder, digamos, hacer el movimiento más grande, ¿no? Ya luego, después de todo el revuelo y después de que muchísimas personas empiecesen a llegar a sol, fuesen a las otras plazas y empezasen algunos a acampar espontáneamente y transmitir ese virus por toda España, llegó también el lanzamiento, el final de la Spanish Revolution, ¿no? Y la viralización. Aquí, además, os enseño una aplicación que se llama Transmap, que la podéis ver y que te sirve muy bien para cuando estés haciendo campaña, sobre todo a nivel, tanto a nivel nacional como a nivel global, ves perfectamente los puntos, ¿vale? Donde realmente están más activos o no los tuiteros. Es decir, ¿dónde está más importando este tema y en qué ciudades y en qué sitios se está hablando sobre él? Por otro lado, el tema de las herramientas. ¿Cómo se organizan, no? ¿Cómo se organizan a veces una campaña de estas? Pues, bueno, pues al final una campaña de estas se organiza a través de un equipo, se coge un equipo de personas, se abre un Titanpad, que es lo que tenéis ahí, que lo podéis ver en la web si lo buscáis en Google, Titanpad. Y entonces, un equipo empieza la relación del pad en el cual tú entras y cada uno, pues, bueno, va marcando, como lo veis en el post, con diferentes colores lo que va poniendo cada uno. Y entonces, luego, otro equipo va transmitiendo esto a través de email o mensajes privados en Twitter. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros, por ejemplo, comunicamos la acción en este... Es decir, escribimos la acción en este pad a través de un equipo. Luego, lo que hace una parte del equipo es transmitir esto, esta campaña que se va a realizar a través de eso, a través de email y mensajes privados en Twitter. Y, además, si os fijáis, por ejemplo, pues, bueno, pues, se plantea directamente, oye, mira, copia y pega y tuitea cualquiera de las propuestas que te dejamos abajo, ¿no? Y ahí abajo, por ejemplo, tú copiabas y decías, lanzamos HTML más lejos para dar a conocer nuestro borrador, nuestro equipo, ¿no? Pues, aquí puedes leer nuestro manifiesto. Entonces, pues, claro, eso se copia y se pegaba y automáticamente la gente, pues, digamos, que va lanzando con esa mecánica, va lanzando la campaña y se va apoyando. Así, esto es un poco también la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Es decir, intentar hacer a la gente que trabaje contigo de una manera más simple posible, ¿vale? Y siempre hay un truco también muy bueno, que es que cuando lancé una de estas campañas, por ejemplo, en esta, que íbamos a difundir el borrador para dar a conocer una propuesta borrador para la organización de Podemos, ¿no? Pues, entonces, le pides también a los periodistas que si pueden, si existe la posibilidad, que ellos también te comenten y te expliquen la propuesta, es decir, como que publiquen una nota de prensa o publiquen un artículo sobre esta propuesta a una hora determinada, pues, hace que si todos lo hacen todos a la vez, pueda hacer más ruido y puede ser más efectivo. Y si ya incluso le indicas que tú lo vas a hacer con el hashtag y él también lo indica en la cuenta de Twitter o de Facebook, o sea, ya eso os ayudará mucho más. Mucho más todavía lo levantará, ¿no? Porque hay diferentes medios digitales que funcionan muy bien. Yo creo que este tipo de esquemática para la gente que os habéis conectado o nos estáis viendo pensando en las candidaturas municipales o autonómicas de mayo, es muy, muy interesante, ¿vale? Este tipo de mecánica que al final te produce de que con un equipo de 20 o 30 personas realmente puedan llegar lejos y tengan un cierto impacto. Incluso con campañas así hemos conseguido ser trending topics, ¿no? Luego, ¿cómo funciona la difusión en Facebook? Por ejemplo, imaginaros que sois una organización política o un partido, un sindicato o también sois una startup y queréis realmente llegar a gente y empezar a crecer un poco rápido, ¿no? Pues, bueno, nosotros lo que solíamos hacer y que nos funcionó bastante bien era creábamos la fanpage. En este caso voy a poner el ejemplo de Democracia Real. Ya se creaba la fanpage. Luego se creaba un evento a través de esta fanpage. En este evento se planteaba, ¿no? Las diferentes cuestiones del evento. En este caso, por ejemplo, la manifestación del 15M. Y luego lo que se hacía con todo esto era se le decía a nuestro círculo cercano, es decir, a 15 o 20 personas, entre 15 o 20 personas, es decir, que al final éramos 200 o 300, que usáramos ese plugin que veis ahí, que os lo recomiendo, que se llama Facebook Friend Inviter. Y con ese plugin lo que te permite es, en un solo clic, agregar a toda la gente, ¿vale? Para que se adhiera ya sea a tu fanpage o al evento. Lo hacíamos en el evento para que no fuera tan, tan, tan directo, ¿no? Es decir, para que la gente lo conociera y si no quisiese, pues se fuera, ¿no? No lo hubiera tanto como un spam. Pero todo depende de lo que os interese en ese momento. Si os interesa más publicitar la organización o si os interesa más publicitar el evento en sí, ¿vale? O el lanzamiento de un producto, etc. Luego, por otro lado, esta fue una campaña, ¿vale? Que iniciamos y que os la enseño un poco para que veáis cómo funciona también una campaña en la cual se ha realizado una petición. Aquí al final lo que se planteó es que el objetivo clarísimo de la campaña era conseguir en un principio un millón de firmas por la dimisión de la cúpula del PP, ¿no? Poner un objetivo claro hizo que la gente se metiera mucho en el... Es decir, se sintiera muy cercana a la petición y buscara, porque planteaba la posibilidad yo en el escrito, en el cual si firmas un millón de firmas empezamos una serie de acciones, ¿no? Es decir, no nos quedábamos quietos, no firmabas por firmar, sino que realizamos una serie de acciones, ¿no? Entonces, pues bueno, tras este millón de firmas la acción que hicimos fue ir con las mareas a la sede del Partido Popular en Génova, para los que no veáis desde Sudamérica o de otro sitio, el Partido Popular es el partido que gobierna ahora mismo España. Y entonces, pues allí lo que nos plantamos es con un sobre gigante denunciando los sobornos, ¿no? Y los sobres que se entregaban a la cúpula en B. Y con esa acción intentábamos reivindicar la corrupción del partido, ¿no? Con una imagen fuerte, los medios, clara. Además, hicimos posteriormente una microsite, una web, al final era una especie de blog en el cual nosotros planteábamos ahí que la gente pudiese proponer y votar cómo quieres que limita al PP, que ahora les enseñaré la herramienta que les enseñábamos. Subimos, cuando se filtraron las cuentas del PP, las subimos para que se las pudiesen descargar, dejamos el link. También luego cogimos, hicimos una... Les indicamos a ellos todos donde estaban todas las sedes del Partido Popular porque se convocó una manifestación espontánea el 18 de junio y nos apoyamos también en el blog para que la gente lo supiese, ¿no? En definitiva, una serie de acciones al final que dotaban a la petición de contenido y de acción. Por ejemplo, en el activismo digital, tras la petición del Partido Popular para que dimitiese la cúpula, planteamos que... nos encontrábamos en un momento en el cual dijimos, bueno, ¿cuál sería la mejor manera de conocer la problemática de la ciudadanía? Lo que le ocurre... Es decir, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de la gente? ¿Qué es lo común quiere realmente la gente llevar un cambio? Y planteamos el lanzamiento, como nosotros no éramos una organización para lanzar referéndum, nos apoyamos en el tema digital. Utilizamos un software libre, que lo veis ahí, que se llama Lime Survey. Y con este, lo que hicimos fue lanzar una acción que se llamaba Ahora tú decides. Y a través de Ahora tú decides, a través de una serie de 60 preguntas divididas en política, economía y sociedad y en cómo quiere llegar a los cambios, pues le planteamos a la gente un ejercicio en el cual, la verdad es que la acción salió bastante bien. Pues la gente, digamos, que estuvo en la consulta haciéndolo con una media de 22, 25 minutos y eso es un éxito, ¿no? En Internet que la gente se quede tanto tiempo en una web totalmente nueva. Y luego que la gente al final también, ahí se pudieron empezar a identificar todas estas propuestas o esta serie de deficiencias en el sistema que luego partidos nuevos, coaliciones de partidos, estoy hablando de Primera Europea, estoy hablando también de Podemos, pues al final han llevado o en su programa o en su forma de hacer política, ¿no? Es decir, estoy hablando de, por ejemplo, que haya primarias abiertas. Estoy hablando, por ejemplo, de que la voz, digamos, de las personas que pertenecen a un partido sea escuchada, ¿no? Y estoy hablando también de las propuestas de cambio de régimen en el sentido de proponer una nueva constitución en España. Todas estas series de propuestas, yo os animo a que os metáis en la web y lo veáis cómo funcionó y si alguno tiene alguna duda de cómo la lanzamos o siquiera lanzamos parecido en otro país, me lo puede comentar por aquí o en mi Twitter también. Luego, por ejemplo, herramientas, ¿vale? El problema de las consultas, ¿vale? De Lime Survey era que la gente no podían dotarse, es decir, la gente podía responder a lo que nosotros le proponíamos. Pero si realmente le dejábamos un espacio en blanco, nosotros nos veíamos abocados a leer las más de 50.000 respuestas que en un inicio tuvimos, ¿vale? Que fueron muchísimas. Como no teníamos esa capacidad, planteamos una serie de cuestiones abiertas con una herramienta que os la enseño aquí que se llama Hola What Ideas. Hola What Ideas es una herramienta genial para entender la inteligencia colectiva. Es decir, ¿qué es la inteligencia colectiva? La inteligencia colectiva al final es que le propones a las personas una serie de temática o dilemas y las personas van respondiendo o bien de una manera abierta, es decir, comentan lo que necesitan, ahí si os fijáis os indico lo de incluye su idea aquí, o bien pueden votar lo que la gente ha propuesto o lo que nosotros hemos propuesto de inicio, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues tú puedes decidir dando tus ideas para conseguir un cambio político, económico y social y dice alguien, pues participación en mi internet para enviar propuestas y crear debates sobre ellas o otros que ponen un esquema. Entonces, tú, digamos, con el ratón seleccionas uno u otro y te van saliendo automáticamente otra serie de propuestas. También esta herramienta sirve mucho para cuando queráis iniciar algún proyecto y hacer brainstorming. Por ejemplo, hace poco en Austria estaban haciendo un proyecto de organización europea y les propuse esta herramienta que les funcionó bastante bien para elegir el nombre porque el nombre a veces es algo que parece fácil pero no lo es, ¿no? Entonces, pues bueno, pues un poco que la gente pudiese participar en la creación del nombre de primera y realmente poder incluir su propia idea. Luego, a ver, también, aunque es cierto que estamos hablando aquí de dinámicas de redes sociales, considero fundamental que al final si nosotros estamos lanzando campañas de comunicación política, nosotros tenemos una base de datos, ¿vale? con los emails de las personas que quieren participar con nosotros. Entonces, pues bueno, pues os propongo aquí una herramienta de software libre que no da coste ninguno que funciona relativamente bien para ser, como os comentaba, gratuita, es decir, simplemente la tenéis que tener instalada un servidor que probablemente sea el servidor de vuestra web que sí lo estaréis pagando y entonces, pues a través de ahí podéis hacer envío masivos de email, crear listas por temática, segmentáis a la gente, ¿os acordáis, por ejemplo, cuando en la campaña de Obama que os enseñé anteriormente aparecía el tema del código postal? Pues yo lo comentaba porque, por ejemplo, y luego lo veremos también con el caso de Podemos, los códigos postales son fundamentales para que la gente tenga su primer encuentro. Es decir, si tú al final segmentas todos los correos por su código postal y luego los agrupas, envías el mensaje que quieres, por ejemplo, el candidato X va a aparecer en un barrio de Madrid la semana que viene. Entonces, si el barrio es el 28-010, por ejemplo, pues todo el mundo, todos los códigos postales 28-010 y todos los que estén alrededor, a esa gente le enviamos un email. Entonces, pues bueno, así evitamos el spam y enviamos que la gente solo reciba aquella información que realmente necesita y que no esté continuamente enviando información que no le sirve absolutamente para nada. Y bueno, siempre me gusta terminar la parte de activismo antes de entrar en política con el futuro, ¿vale? Con cómo vemos el futuro del tema del activismo político. Pues la verdad es que la conectividad, la conexión, la forma de organizarse, ¿no? Que al final estos movimientos son bastante espontáneos, son movimientos que tienen una escasa verticalidad, son movimientos que al final la horizontalidad, las formas de organizarse por nodos, nodos, asambleas, grupos, que producen al final una especie de colmena, como una especie de forma distribuida, pues son un futuro, un futuro en el sentido en que las organizaciones cada vez tienden a ser más líquidas, se marcan un objetivo muy claro y se lanzan a por él. Y luego es cierto que algunos de estos movimientos y creo que en el caso de Podemos o en otros casos lo que se produce es que luego aparece una organización posterior que ya sí tiene menos parecido a lo que fue en un inicio esta serie de movilizaciones. Pero aún así yo el futuro que le veo a todo este tipo de planteamientos es que la democracia participativa, la transparencia, toda esta serie de demandas, ¿no? Que al final rodean a este tipo de movimientos se van cada vez a extender más. No solo en las organizaciones políticas tradicionales de izquierda o progresistas sino también en las conservadoras. Y que incluso, bueno, es decir, al final el móvil, el estar conectado, el dispositivo se está convirtiendo casi en un símbolo, ¿no? Aquí, por ejemplo, veis las manifestaciones que hubo en Hong Kong con el tema de la propuesta por cómo China estaba ingiriendo en la política de Hong Kong, Hong Kong que intenta buscar esa autonomía de China y luego abajo tenéis una protesta en Hungría que fue meses después en el cual se planteaba un impuesto sobre Internet y, bueno, la gente se movilizó y se dio a la calle y realizó el mismo símbolo, ¿no? Que es levantar la pantalla del móvil y ponerla con luz, ¿no? Es decir, es bastante curioso. Bueno, vamos un poco a plantear el caso Podemos que al final el caso Podemos también es un caso en el cual al final se establece pues hay una hay una estrategia muy clara, ¿vale? Y hay una forma de crearla, digamos, el primer impulso que es lo que hace luego que Podemos ahora mismo tenga a día de hoy casi un millón de seguidores en Facebook, ¿no? Y produce realmente pues esa esa potencia, ¿no? Tiene esa forma de reaccionar bastante buena. Vamos a ir con las claves, ¿ok? En primer lugar, cuando se realiza la campaña de Podemos se plantea en tres pilares básicos, ¿vale? Uno que es el mensaje de empoderarse, ¿vale? El mensaje de la participación importantísimo. Otro que es el mensaje de la ilusión y os recuerdo uno de los eslóganes que es a que nunca había votado con ilusión, ¿no? Es decir, buscar ese tipo de emoción, ese tipo de empatía era fundamental y luego al final el tema de la corrupción y del antiguo régimen. Pues bien, si os fijáis al final es muy parecido lo que sería la campaña de Obama de 2008 contra George Bush en el cual es lo mismo, es decir, al final ese empowerment, esas emociones, el yes we can y luego ese planteamiento de trabajar con la idea del problema de la guerra de Irak que es lo que cambia aquí con la corrupción, es lo que se planteaba en aquel momento la campaña de Obama, ¿vale? Así que la de Podemos y la de Obama es bastante parecida. Bueno, ¿cómo funciona un poco la temática? La temática era cuando se lanza la fanpage, se intenta lanzar con una actualización de una docena de veces al día, ¿vale? En el cual hay un mix de mensajes, están los mix de mensajes desde los que se cuelga una noticia hablando sobre Podemos y se comenta, luego también estaba en el tema de las imágenes y de los memes, que también lo hablaremos, en los cuales Podemos ¿por qué no sube imágenes? A veces incluso haciendo una especie de autocrítica o una especie para intentar reírse y crear esa conexión y ese compromiso o engagement con las personas que siguen a Podemos y que participan en él. Y luego también en el lanzamiento una cosa súper importante es que cuando se lanza y os lo recomiendo a todos para cuando lancéis cualquier iniciativa en las redes sociales, es que siempre, siempre, siempre contestéis a cualquier pregunta, ¿vale? Es decir, Podemos, cuando se lanza, la gente preguntaba, bueno, y aquí va a haber asamblea y aquí tenía un equipo de 12, 15 personas que lo que hacían al final era poder responder a todo, ¿vale? Para así coger esa conexión y la gente que recibe esa respuesta prácticamente inmediata sentirse que está dentro del proyecto, ¿vale? Que no está, que el proyecto no va con otro, sino que va con él, que depende de él, ¿no? Y eso es súper importante y eso fue uno de los planteamientos muy positivos que hace que Podemos tuviese ese gran empuje y arranque y es porque muchas personas que se encontraban huérfanos después del 15M o que ya estaban cansados de sus respectivas militancias políticas conectan con la organización a través de esta serie de formas de actuar y de responder, ¿no? Luego, por otro lado, en el tema de los formularios, al final, por ejemplo, cuando Podemos se inicia, ¿no? Va pidiendo en un inicio las 30.000 firmas para pedir a la gente que si quiere que se inicie que firme 30.000 personas. Esto era novedoso porque normalmente lo que se hacía cuando se iniciaba un partido político era que firmaran 10 o 15 intelectuales. En este caso, firman una 30 intelectuales pero luego piden 30.000 personas que apoyen y firmen esta iniciativa que además entre 24 y 48 horas consiguen las firmas, ¿no? Y esto al final que es lo que produce. Ellos aquí con esta estrategia lo que se pretende es tú creas una base de datos, tienes esos códigos postales para empezar a formar esos círculos por barrio y además te puedes plantear estrategias segmentadas de microtargeting. ¿Esto qué significa? Esto significa, como os comentaba antes, que si, por ejemplo, en un, por ejemplo, en Puerta del Ángel, ¿no? Hay un centro de salud que ahora mismo se está cerrando. Gracias a este tipo de iniciativas nosotros podemos movilizar a los compañeros de Podemos para que puedan ir cada jueves por la tarde a la asamblea que se está celebrando delante del centro de salud para poder, para que estas personas realmente puedan estar dentro de la manifestación concentración y pueda realmente darle visibilidad al partido, ¿no? A la iniciativa. Entonces, pues por eso esto es muy, muy interesante. Es decir, todo dato siempre es importante y los datos actualmente más importantes son esos, tanto el correo electrónico como el código postal. Y además así, como comentaba antes, imaginaros que para lo del centro de salud de Puerta del Ángel le tenemos que enviar un, en vez de ponerlo por código postal, ponemos por provincia y le enviamos a toda la provincia de Madrid un mensaje de este calibre. No hace falta, ¿vale? Es decir, con que se lo enviemos a los códigos postales que estén cercanos al centro de salud y que sean además los afectados es más que suficiente. Tendremos un mejor ratio de apertura y funcionará muchísimo mejor la campaña. Bueno, esto es, Podemos hizo, fue muy, muy inteligente lanzar el tema del mapa de círculos porque al final mostraba tus fortalezas, mostraba que realmente todos los grupos que se estaban adhiriendo al movimiento, ¿no? Eso en comunicación era súper importante porque muestras eso, la fuerza y la participación. Y luego, por otro lado, al final también lo que te permitía que era lo que todo el mundo quiere saber era la localización del círculo y a qué hora se reunían, ¿no? Y eso hacía que la gente pues ya directamente se acercara a su asamblea y conociese a los que iban a ser sus otros compañeros. Luego, ¿cómo se organiza también Podemos a la hora de trabajar? Pues bueno, Podemos a la hora de trabajar se plantea el tema de una herramienta que se llama Lumio. En esta herramienta que os la recomiendo a todos los que estéis ahora mismo trabajando dentro de una organización o una empresa, al final lo que te permite es tener una especie de hilos organizados, ¿vale? Mucho mejor que los grupos de Facebook, hilos organizados en los cuales vamos hablando de las diferentes temáticas que nos van surgiendo, por ejemplo, en los diferentes círculos de los barrios o pueblos, pues bueno, ahí se van planteando las diferentes temáticas y luego, por otro lado, al final te permite decidir, es decir, permite que toda la gente que esté dentro de ese grupo pueda tomar una decisión al respecto de una pregunta, una pregunta que se inicia, por ejemplo, aquí pongo un ejemplo, ¿después del voto electrónico ser tan seguro como el voto físico actual? Y entonces, pues al final van planteándose una, es decir, puede decir, estoy de acuerdo, me abstengo, estoy en desacuerdo, bloqueo, y al final, pues podemos ver realmente hacia dónde va a tirar el grupo, ¿vale? Y cómo se van a organizar las tareas. Si, por ejemplo, una serie de tareas como vamos hoy a la manifestación del Centro de Salud de Puerta del Ángel, como por el ejemplo anterior, si la gente vota en desacuerdo, bloqueo, pues al final porque al final hay otra acción distinta a la cual se considera más importante la que ir, pues se puede dar esa prioridad, ¿no? Es decir, que eso es lo que se plantea dentro del trabajo. Y luego, os comentaba antes también que las redes sociales al final, tanto en Twitter como en Facebook, Podemos ha, se ha animado mucho a lanzar lo que se le llama el meme. El meme es al final una imagen que tiene un potencial de viralizar, es decir, de que la gente le da me gusta, le da favorito, lo comparta y que además, pues, produce emoción o empatía. Os recuerdo además que es muy importante en redes sociales el tema de la emoción o empatía, ¿por qué? Porque la emoción o empatía es lo que produce la viralización. Es decir, cuando algo nos hace, nos cabrea, y ahora estaréis todos pensando, de toda razón, cuando algo nos cabrea o algo nos hace gracia, lo solemos compartir, ya sea por WhatsApp, ya sea por Twitter, ya sea por Facebook o por otros medios. Y bueno, pues aquí tenemos cómo incluso en Podemos se compartió una serie de bromas, ¿no? Como la que se hizo a Pablo Iglesias de que se lee tanto su imagen que al final, pues bueno, pues hace la réplica de su camiseta interna un montón de veces. O, también el planteamiento de una foto que le hicieron a Pablo Iglesias en un parque que se utilizara mucho para, como el sentido de Pablo Iglesias se estaba vigilando, ¿no? Y se utilizó en la visita de Ángela Merkel, no, mentira, en el encuentro entre Ángela Merkel y Manuel Rajoy, en la visita de Galicia. Bueno, entonces, con esto hay que dejar siempre, ¿vale? Esto es uno también de los planteamientos que se planteaba en aquella campaña de MAMA 2008, hay que plantear siempre que la gente puede hacer su propia campaña y que si, por ejemplo, hay algo que nos gusta de alguien, pedirle permiso y compartirlo también, ¿vale? Es decir, porque así la gente se siente que participar no es solo votar o tomar una decisión, sino es tener esos cauces de comunicación, es también aportar ese contenido y realmente si el contenido es positivo y bueno, pues también compartirlo porque, oye, es decir, a la gente le ha gustado pues porque lo vamos a compartir. Y, bueno, otra de las claves fundamentales de Podemos ha sido el uso de la televisión y yo además aquí también lo comparto con que tras Podemos Ciudadanos también lo ha hecho en España de la misma manera. Es decir, lo que se suele hacer es, ya se sabe que la persona o los compañeros de Podemos o los candidatos de Podemos van a aparecer en la televisión mientras que ellos obviamente se están preparando la intervención, hay otro grupo que lo que hace es preparar a ciertas personas con las que tengan un cierto peso en redes sociales para que vayan comunicando a la aparición estén atentos y que luego puedan reforzar esa aparición y el mensaje en Twitter. ¿Ok? Entonces, Podemos comienzo un poco a trabajar con esta idea, además incluso en su Facebook y Twitter tuiteaba, comunicaba siempre cuando una hora antes, media hora antes que iba a salir alguien para realmente estar atento y que los seguidores pudieran estar presentes y también hizo algo que también fue muy curioso, que utilizó una herramienta que se llama Upclick, que la ves aquí, en la cual Upclick lo que es una herramienta es que te permite abrir un canal, en este caso existe un canal de Podemos y entonces a través de un mensaje push up, es decir, un mensaje que te aparece en la aplicación, se hace una pregunta y se toma una serie de decisiones. ¿Os acordáis de la herramienta Upclick? Pues es un poco parecido, ¿vale? Es decir, perdón, disculpas, la herramienta o la guarderías, pues es un poco parecido. Al final, lo que te permite es permitir a las personas también participar y qué es lo que hizo por ejemplo en el caso de Íñigo Rejón. Íñigo Rejón cuando estuvo en el programa lo que hizo es plantear la, es decir, hacía las preguntas en el Upclick y luego le respondía con ello a uno de los tertulianos que era Eduardo Inda, ¿vale? El periodista. Entonces, pues le respondía con una fuerza que le decía, mira, aquí la gente, es decir, el consenso que hay en el canal de Podemos es que usted bla, 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 bla. Es decir, permitía esa conexión, ese engagement que hacía que la propia gente participara en el debate en la televisión, ¿no? Cosas que me parece que son interesantes, ¿no? Luego, y vamos ya un poco resumiendo, al final, el marketing político después de 2011 ha cambiado bastante. Un ejemplo, creemos además que fue la asamblea de Vista Alegre, Donde no solo ya la gente podía seguirlo en streaming, o tuitearlo, que eso ya lo hizo el Partido Socialista anteriormente en otros congresos, sino que, en España, sino que además pudieran participar. La herramienta anterior que os he enseñado, UpGrid, permitió que todos los grupos que pusieron sus distintos borradores, la gente les pudiese hacer preguntas y consensuar qué preguntas iban a ser las que definitivamente les iban a hacer a los equipos, los equipos que presentaban los distintos borradores para fundar el partido. Entonces, claro, lo que ocurrió con esto al final es que todo este tipo de estrategia, al final, participar es una variable más fundamental e importantísima para conseguir que un movimiento grande sin ningún tipo de dinero de banco ni ningún tipo de financiación consiga realmente tener ese primer empujón y esa primera fuerza, ¿vale? Es decir, aquí vemos un ejemplo clarísimo, tanto Podemos y posteriormente como Ciudadanos han conseguido en España, por ejemplo, avanzar muy significativamente sin apenas recursos, gracias a que son partidos nuevos, son partidos que sus militantes, como no hay caso de corrupción actualmente detrás, se sienten orgullosos de pertenecer a ellos, pueden defender en las redes, pueden salir a la calle a defender en esas redes, pueden aportar ideas, planificar y comunicar, ¿vale? Y bueno, las conclusiones que sacamos un poco con esto y además creo que me va a dar tiempo con esto a responder alguna de vuestras preguntas es que, en primer lugar, las mejores campañas de comunicación digital que se realizan son siempre coordinando el lanzamiento de la nota de prensa a los medios digitales con el grupo en redes sociales, es decir, si vamos a convocar una reunión, perdón, una manifestación en una semana, pues es bueno que la gente nos diga, es decir, decirle, por ejemplo, a los periodistas, oye, además, dentro de la nota de prensa se indica, se lanzará un hashtag con yo voy el 31 de marzo al 30 de marzo a esta manifestación contra los recortes, entonces, pues directamente lo que hace lo que puede pasar es que los periodistas a través de sus cuentas personales que también tienen muchos seguidores como a través de la de los medios, pues digan, va, es decir, el próximo 30 de marzo habrá una manifestación con dos recortes, pongan el link y luego pongan el yo voy al 30M, entonces consiguiendo así ese tipo de conexión y engagement que luego tú luego a través de la campaña que vimos en aquel Titanpad podéis dotar de contenido, ¿vale? Y que cuando alguien marque el hashtag vea todas las propuestas y todo el contenido que hay y eso es lo que se produce en una campaña de éxito y hace que la gente diga, me suena, me interesa, he leído los dos o tres primeros tweets que son dos o tres líneas y os compro y entonces pues directamente o haga RT difusión o entre dentro también a colocar los motivos por los que él iría a esa manifestación. Que luego que el futuro, una cosa que también quiero dejar clara con estas conclusiones al final es que el futuro de la red no solo va a pasar por ese intercambio libre de información y de transparencia sino que al final es toma de acción y decisión y aquí incluso lo pongo con un ejemplo que no es político sino que es al final de empresa, ¿no? Las empresas a día de hoy tienen grandes problemas para contestar sobre problemáticas a los clientes y a los consumidores y muchas veces lo que están haciendo ahora es crear equipos grandes de personas que lleven la cuenta de Twitter o de Facebook para intentar responder cuanto antes posible y para intentar conseguir que el cliente no cable cabreado, ¿no? Es decir, que se intenta dar una solución de alguna manera u otra. Es decir, que ya el servicio del cliente cada vez cambia más. Y lo mismo pasa con los partidos. Es decir, si al final hay una petición de un millón de personas y intenta cambiar algo y el partido no le hace caso pues es lógico que su debilitamiento a posteriori sea claro. Y luego que al final también y esto lo dejo un poco para dejaros vuestro compromiso a aquellas personas que hayas entrado sobre todo porque os gusta la comunicación política y os gusta la política y el activismo general es que al final Internet no solo está cambiando el mundo de los negocios es decir, esto no es solo el mundo de entrepreneur sino que al final las organizaciones políticas los movimientos sociales e incluidos los países los estados van a cambiar con el tema digital. Es decir, un país que dentro de 20 años no sea transparente o que no permita la participación de la gente pues va a ser un país totalmente muerto. Y bueno, antes de iniciar las preguntas os dejo un poco aquí con el tema del máster online al final si alguno se siente más interesado y no tiene ningún tipo de conocimiento de community manager o de social media y le interesa tenerlo o le interesa hacer un máster y luego también estar unas prácticas de 6 meses pues yo le recomiendo que pueda hacer el tema online en Internet Academy y entonces pues bueno pues ahí se van a enseñar muchísimas más cosas muchísimas las clases serán como esta que he dado yo aquí hoy en plan en streaming aunque también estarán grabadas para que se puedan visualizar y en el cual pues bueno pues se enseñará a planificar gestionar el contenido se enseñará casos prácticos reales que creo que es importantísimo por ejemplo es súper importante en las redes sociales el tema de la identidad digital es decir realmente de cómo creas tu identidad digital y cómo se crea a través de una empresa o organización y bueno que además es un máster que está parado por el Instituto Superior de Desarrollo de Internet y patrocinado por un dentro de una parte de Harvard y nada más yo con esto lo que hacemos si queréis es tengo unos 5 o 6 minutos para contestar algunas preguntas y las contesto si me las si me las pones bueno me alegro que Hola me alegro que Hola Guaridía sea un instrumento para eso yo como os he comentado antes os lo recomiendo bueno Pilar es decir si miran también el teléfono el iPad y miran también el grupo de estoy leyendo una pregunta vale que me pregunta Pilar que cuando están en supongo en un debate en televisión cuando miran el teléfono el iPad si no están mirando el WhatsApp claro que miran el WhatsApp y miran Twitter pero esta aplicación se utilizó en varios en varios días para también dar esa fuerza para que fuera mucho más práctico pues mira Miguel Agustín Miguel Agustín pregunta si si hemos tenido ataques de bots y que en México los ataques de bots tumban los trending topics contrarios al gobierno bueno en España eso no hasta la fecha no ha pasado es verdad que hay un caso curioso que es que por ejemplo tanto Mariano Rajoy como Pedro Sánchez tuvieron mágicamente bots es decir huevos que se le llaman en Twitter que se adhirieron a las cuentas y que además protestaron por ello porque ellos decían que no lo habían pedido ni los habían comprado así que bueno esa era un poco la polémica aquí nos pregunta David Jordán que para conseguir que un periodista o un medio público utilice un hashtag concreto gratis si es complicado no ser que compara tu ideología es más cuando no te conocen su inicio ¿cómo se consigue que siguen y se propague el hashtag que sea por medio de presa digital? es cierto David yo no engaño a nadie es decir hay periodistas que lo harán y porque saben que si tú realmente lo haces y lo lanzas y eso llega al trending topic normalmente los medios de prensa que tienen más seguidores se darán aparecerá arriba aparecerá arriba que ellos tienen es decir que aparecerá de los primeros cuando la gente revisa el trending topic por lo tanto le dará más visitas esa es una de las cosas que le puedes argumentar y lo segundo es fundamental es que en Twitter a veces tuitear con un hashtag no significa endorsement es decir no significa que tú realmente estés de acuerdo con él sino que esa es la temática de la que se está hablando ¿vale? me pregunta David Ingelmo cuál es la mejor herramienta si UpGree o Lumia pues David como comentaba son totalmente distintas es decir en Lumia tú estás realmente trabajando todo el tiempo de manera organizada para llevar a cabo lo que serían las distintas es decir las distintas actividades del diario de tu organización y UpGree es solo para cuestiones muy concretas en un momento determinado por ejemplo en una asamblea fundacional como hizo Podemos o por ejemplo en un acto en un debate en televisión o por ejemplo abrir un canal para cuando vayas a dar una charla a algún sitio y que te dejen la gente las preguntas que deseen ¿no? o la respuesta o tú preguntarle si les ha gustado ¿no? por ejemplo así que son distintas tengo entendido de todas maneras tenéis mi Twitter que os recuerdo que era arroba pap gallego que el vídeo se subirá a YouTube pero bueno por ahí también me lo podéis preguntar y os pasaré el enlace hay una pregunta de Lules Echeverría que me dice si se nos ocurrió utilizar otras redes sociales además de Facebook y Twitter pues bueno pues al final os comento una curiosidad es que Democracia Real ya planteó la posibilidad de trabajar en una red social libre que se llama N-1 aunque es verdad que es cierto que se utilizaba para organizarse pero al final el alcance no era lo mismo es decir lo potente de Facebook y Twitter es que son las más utilizadas en Google Plus por ejemplo se abrió una cuenta pero ni de lejos tenía el mismo potencial Podemos tengo entendido que si tiene una dentro pero también si os daréis cuenta no tienen mucho alcance es decir Facebook y Twitter son las que yo recomiendo además tener mucho cuidado y eso lo veríais en el máster de redes sociales con abrir muchos canales porque si abrís muchos canales y no tenéis equipos no sirve para nada tener canales a los que no os puedes responder o alimentar porque no tienes tiempo es una dificultad añadida Vale Hola Pablo ¿Cuál crees que me pregunta Fernando Bermejo ¿Cuáles crees que van a ser las diferencias en la comunicación digital entre Podemos y Ciudadanos? ¿Existe alguna clave diferencial o todo dependerá ahora mismo de los contenidos? Pongo estos dos casos por ser los partidos con mayor previsión de crecimiento Me parece una pregunta muy interesante Fernando A ver el final os lo comento rápidamente No va a ser yo creo que la diferencia aunque me puedo equivocar obviamente porque los partidos cambian y cambian su política y cambian su forma de hacer las cosas viendo los resultados en comunicación digital cada vez se van a empezar a aparecer más en el sentido en que la gente hasta la fecha mientras que no tengan un debilitamiento fuerte o la gente se sienta digamos avergonzado de pertenecer a estos grupos la gente los va a defender ¿vale? y la lucha como bien dice el asesor político Antonio Gutiérrez Rubí se va a debar entre estos dos partidos va a ser muy encarnizada en las redes hasta tal punto que además el Partido Popular ha instado a sus militantes a que también participe en la conversación en las redes pero claro con ese hándicap de que la gente no quiere tuitear defendiendo al Partido Popular una parte entonces ¿qué es lo que ocurre? que al final lo que es la comunicación lo que es el proceso de defender de entrar en un hilo ¿no? al final para la conversación en Twitter para decir oye mira me gusta esto o esto es lo que dice mi partido o esto es lo que dice mi movimiento es algo que ambos van a estar muy presentes y que van a ser muy parecidos ahora Fernando yo lo que si te cuento es que posiblemente veamos diferencias en la forma de participar y un ejemplo clarísimo ahora mismo es que cuando Ciudadanos está haciendo primarias abiertas de una manera física Podemos las está haciendo de una manera digital y eso para mí es una gran diferencia entre ellos es decir que no está tanto en la comunicación política digital como si en la participación las diferencias entre uno y otro la participación digital estoy hablando de uno presencial Esta es la de Sergi Martí Sergi ya he contestado anteriormente que el tema de Instagram digamos u otro tipo de redes sociales a veces no no se ve como una estrategia adecuada ¿vale? Es decir que al final sobre todo por ejemplo una manifestación es mucho más cómodo subir un álbum para que la gente vea en tu fanpage cómo ha sido la manifestación las fotos los símbolos las pancartas etc Si utilizamos anuncios patrocinados en Facebook no se suele utilizar anuncios patrocinados en Facebook aún así es cierto que en algunas en algunas en en algunos momentos puntuales se ha llegado a utilizar pero es muy muy poco es decir normalmente todo ha sido crecimiento orgánico y por lo tanto por eso no había presupuesto ninguno para ello Y bueno aquí el compañero Ángel pregunta por Podemos Castilla del Valle y yo no le puedo contestar a mí porque yo no pertenezco al equipo de comunicación de Podemos Veo que Lules también preguntaba el tema ese de lo orgánico y la promoción Mira por ejemplo cuando estuve participando en la campaña de Primavera Europea sí que nos apoyamos un poco en el crecimiento en la partida de promoción sobre todo para una y lanzamos una 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 campaña específica que se llamaba hayquevotar.eu y entonces en esta campaña las personas se introducían dentro de del link y les hacían una serie de preguntas y si contestaban digamos con el ideario de la coalición les animamos a votar las europeas y para esa campaña específica si utilizamos la partida de promoción y si funciona bastante bien es decir se tiene en aquel momento en el que todo el mundo está interesado en política porque son elecciones sí que os recomiendo en un momento muy caliente en que os apoyéis en parte de promoción también tened mucho cuidado porque ya sabéis que Facebook a veces el algoritmo puede penalizar si realmente metemos mucho dinero y luego no metemos tanto así que hay que hacerlo escaronadamente ¿vale? bueno Daniel pregunta si teniendo en cuenta el concepto de marcado como el uso del lenguaje para emitir la visión del mundo de un partido de acuerdo a la COF ¿cuál instrumento de los que has expuesto es mejor para ello? bueno Daniel yo creo que al final es decir la mejor manera de emitir la visión del mundo de un partido es construir el manifiesto y a través del manifiesto hacer una estrategia de storytelling o de relato ¿no? yo creo que ahí por ejemplo Podemos ha conseguido elaborar su relato bastante bien creo que es una de las grandes partes del éxito y al final es un poco lo que transmite a la gente y transmite la visión del mundo es decir no tiene más complejidad y bueno ya vamos acabando y me acabo con la respuesta de con las últimas respuestas de Pilar y Javier porque ya nos tenemos que ir es la de Pilar que me pregunta ¿cómo controláis las primarias digitales y cómo sabéis que no son hackeadas y por ende duplicadas? pues mira Pilar las primarias ahora mismo ¿vale? se están haciendo con con entes externos ¿vale? uno de ellos es el equipo de la gente que lleva el software libre de Agora Botting que al final es externo a Podemos es decir no está dentro de Podemos y ya te digo yo que si hubiera algún tipo de hackeo duplicidad o algún tipo de irregularidad habré saltado porque al final hay diferencias políticas internas y son sanos dentro de Podemos y si estas personas pues se hubiesen dado cuenta de ello porque todo el mundo puede revisar el proceso realmente pues se podrían quejar ¿no? hay una cosa que te permite Agora Botting para que lo sepas y es que cuando terminas la votación produce un código que se llama HASH ¿vale? con números y letras entonces este código HASH luego Podemos te habilita un link para que tú metas ese código HASH y puedas comprobar que el código HASH asociado está asociado al voto que tú has realizado ¿vale? y así evitar pues esta serie de problemas y esta serie de problemáticas y bueno cuando me preguntáis sobre el hecho de posicionamiento mediante SEO si habíamos estudiado palabras y expresiones que más se buscan relacionados a este tipo de indignación y si la contemplamos manifiesto pues bueno Javier yo por ejemplo te puedo contar en la acción de Ahora tú decide que ahí sí trabajamos muy bien el posicionamiento del SEO que hablamos la palabra decisión democracia participativa Ahora decidir todo ese serie de lenguaje lo utilizamos y es muy curioso y jocoso porque conseguimos que una campaña en la que BMW saliera hasta un montón de dinero que se llamaba precisamente Ahora tú decide estuviese peor posicionada que la nuestra ¿no? Así que bueno y Ray ya para acabar las personas que han diseñado esa estrategia de storytelling son personas cercanas al equipo personas como Germán Cano o Jorge Moruno dentro de Podemos son las personas que han creado el storytelling de Podemos incluida obviamente Íñigo Rejón y Pablo Iglesias Y bueno y ya con esto os lo dejamos yo espero que os haya gustado mucho yo espero que lo hayáis disfrutado